Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos, nuestro capi, Gerard Piqué, está pasando por momentos difíciles. Al parecer se está separando con su actual pareja, la cantante colombiana Shakira. La razón de esta separación es una supuesta infidelidad de Gerard Piqué, vamos, que lo pilló con otra. Ayer también la cantante Shakira postuvo una crisis de ansiedad gorda y fue trasladada al hospital. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Fuentes cercanas a la pareja informan que Gerard Piqué se está replanteando retirarse del Barcelona. El jugador se encuentra hundido anímicamente, como es normal, y ya ha informado al club de esta decisión. Y ahora mi pregunta es, ¿hace bien el retirarse Gerard Piqué, sabiendo que esta ruptura le puede afectar a su rendimiento, o debe continuar al menos un año más? Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.